Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayeli Delgado Alcántara. Les presento el curso de lengua de señas mexicanas, nociones avanzadas del segundo semestre pertenecientes a la licenciatura en inclusión educativa del plan de estudios 2018 perteneciente al trayecto formativo, formación para la enseñanza y el aprendizaje. Este curso tiene carácter obligatorio con seis horas semanales, conformando un total de 46 sesiones por semestre y 6.75 créditos del programa de estudio. En cuanto al planteamiento central del curso, haremos referencia que actualmente se reconoce la diversidad de lenguas que existen en el territorio nacional, incluida la lengua empleada por la comunidad silente. La lengua de señas mexicana, por sus siglas LSM. Se da un reconocimiento de valor para la enseñanza en la lengua natural o materna, para el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales y emocionales de las personas sordas. La historia de la educación de las personas sordas nos demuestra cómo la concepción que se ha tenido de la educación y del lenguaje ha sido determinante para definir los modelos pedagógicos. Desde mediados del siglo pasado, los estudios lingüísticos sobre las lenguas de enseñanza, principalmente sobre la lengua de señas americana, ha aportado elementos suficientes para reconocer que las lenguas de señas son lenguas naturales. El propósito de este seminario es la formación de instructores sordos del curso de lengua de señas mexicanas basado en el modelo educativo bilingüe para el niño sordo. En cuanto a las competencias, se pretende que el alumno pueda solucionar problemas y tomar decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo. Aprender de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Los rasgos del perfil han sido el referente principal para la elaboración del plan de estudios, pero también son esenciales para que la comunidad educativa normalista disponga de criterios para valorar el avance en el plan y programas de estudio de la licenciatura. La eficacia y la adecuación de los materiales y del proceso de enseñanza, así como su relación en los propósitos de las asignaturas. El aprendizaje de los estudiantes, el funcionamiento de órganos colegiados, el desempeño de los docentes y las autoridades de la escuela y demás actividades y prácticas realizadas en cada institución. La modalidad para trabajar este curso de lengua de señas mexicana implica un curso taller. Esto genera una reflexión de las temáticas del análisis y planteamiento de diversos autores que reconocen y han estudiado la lengua de señas mexicanas. Es necesario que en el curso se proporcione una lectura crítica, el uso de video, cómo utilizar la lengua de señas en diferentes contextos y cómo esto ha sido un proceso educativo de las personas sordas. Las estrategias que utilizamos es que los estudiantes realicen juegos y ejercicios prácticos para que afinen su mirada para realizar las configuraciones y tener una comunicación efectiva hacia las personas sordas. Esto implica el uso de la lengua, el gesto, el cuerpo y los movimientos. Esto implica la práctica de la lengua de señas mexicana no solo como base para la producción, sino para el análisis y la comprensión de la misma. En este curso se propone una evaluación sumativa. Nos permite constatar las competencias que el estudiante normaliza en el contexto a través de portafolios, productos y que den cuenta de las competencias desarrolladas en las unidades de aprendizaje. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Gracias por ver el video.